El día de trabajo acá, junto a la familia, nos llamaron para hacer una aclaración tirada, me había pasado fuera. Yo, los dos que hicimos la aclaración tirada en la calle, el día de julio estaba aquí, estaba en mal estado, a mí me tocó, tanta fea, y a un compañero mío que estaba hace cinco días con la fea, y que a el mismo señor le tocó cambiar la fea, y no la noticia que sacó un empiezo. Y yo me voy a encargar de conseguir el acta, que es la acta que no me la va a dar, para que le vean todo lo que yo le plagué adelante todo, ¿no? Como dice, no es lo que ha dicho él, no sé la aclaración que tiene. Bueno, voy a aclarar a su gente, con el carácter de la comisión. Pero, en otro lugar, yo estaba también en la Secretaría, se sentí en el comedor, íbamos a verificar todo el comedor, como estaba la instalación del comedor, y después de eso nos fuimos a, una vez en la cocina, el director estaba con tres personas, con tres directores, y eso también la representación del laboratorio, en ese momento particular, la persona en el comedor, con la persona de la película, y la periódica, la política al cual fue, y fue el pasado, a las 12 de febrero, 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 le llamaron del comedor, yo mismo, le dije a la señora que sacara una vacina de carne, y yo mismo que le eché la carne, y me encontré en su situación, por un lado, un vacío espectacular, y por otro lado, un vacío de Manuel Barber, y eso fue lo que tenía. A continuación lo que le dijimos fue, que toda esa carne, automáticamente la hubo mandado a descondizar, y también se lo dijimos como parte, lo que le dijimos internamente a, a los inspectores de las mecanismes. Ese mismo día pegamos un gran traje, todos los que vinieron a inaugurar el jueves pasado, que estaba convivé, y sacamos automáticamente el vacío de circulación, e hicimos vista de la criolla que, para no, para descondizar toda la No era vacío, no era vacío. No era vacío, no era vacío. No era vacío, no era vacío. Ahora lo escucho, no era vacío. No era vacío, no era vacío. No era vacío, no era vacío, no era vacío. un día viniste acá a charlar con nosotros y nadie presentó a vos me parece que todos somos personas que tenemos que saludar porque somos todos los mismos entornos no puedo decir que yo soy un costero, un abuso al lado, yo tengo mucha cabra externa, un abuso y nadie se tiene la boca, me sabía que había un cambio con gente de seguridad para la comida, para la comida, para la comida, para la comida, para la comida un saldo la bandana si es como un parato no, 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 no vamos a realizar bueno, terminamos las personas dejamos de esa manera lo que es que vamos a repetir que también estamos así alrededor de 5 mas de 7 análisis de acá lo último ¿Nos hablamos más tarde? ¿Volvo hicimos? ¿Nos hablamos más tarde? Con la fonte de la suelta en la ilga ¿No se le contamos con el policial? En el servicio médico ¿Cómo fue? ¿Acel? ¿Nos hablamos? ¿Cuál? ¿La salpona? ¿Está bueno? Ahora no se viste hoy Otra día arroz con verduras No hay carne A los pases de verdad Y venía la solución que se cae en la gente como la gente que tiene en el taller ¿no? ¿no? la ayuda de la policía bueno, vamos a ver como es yo lo que... el comedor está en estas condiciones porque también contaré que el día martes yo me metí al comedor yo fui el que revisó los freezers yo fui el que vi todo lo que vi y por eso el día miércoles estaba el comedor el día martes de la tarde estaba el comedor en las condiciones y estaba ahora como debería estar siempre pero no estaba así esa parte es la misma en la ciudad no, no, está bien porque parece que todo lo haces vos y no fue así el comedor ese nunca entró en el delegado es la primera vez que entró en el delegado y por eso cambió de la forma que está ahora yo te hablo de lo que pasó el martes cuando fui el comedor bueno, yo te estoy hablando porque es un par de cosas que desde que estamos... bueno, y alguna cosita tan... y ahora cambió, está lindo no, y ahora no, te puedo acertar si no trabajó, seguía así y así le puedo decir un control de goza una carne con fecha vencida una carne con fecha vencida una carne congelada, una pieza con fecha 26 de enero que es el primer día de vencido con fecha 26 de enero y al costado una tanda de 10 piezas vueltas que son las que hemos hablado en ese momento cuando tenemos alguna eventualidad esas fueron las mejores al costo que ha detectado Ricardo y otras pasamos y no nos olvidemos y no nos olvidemos y todos los años bien digamos, cómo estaba... seguimos mejorando y va que mejorando que vencida y ahora ayuda nuestra y ayuda de todos en el delegado en el control de calidad no hay parece que no hay en el dolor claro, todos colaboramos para que... ¡Gracias!